¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Beacon of Neda, un juego que os va a llamar bastante la atención porque recuerda mucho a la saga Kingdom, ¿vale? Es un juego de estrategia, de desplazamiento lateral. A mí estos juegos me encantan. Until We Die, Kingdom, Sons of Valhalla. Estos juegos me flipan, ¿vale? Es de un estudio argentino, ¿de acuerdo? Y me puse en contacto con ellos, les hablé en inglés y me contesta ¡Eres el primer español que me escribe! Es la primera persona que escribe en español. Y son argentinos, ¿vale? Me han enviado una build exclusivamente. Bueno, de forma exclusiva, ¿vale? No está en Steam y no la podéis encontrar por ninguna parte, ¿vale? Yo no la voy a dejar tampoco porque, bueno, me la han dado a mí para grabar el vídeo, para hacerles un poquito de promoción. Porque creo que el juego merece mucho la pena. Llegará a lo largo de 2023, no hay fecha concreta y saldrá, por supuesto, en español, inglés y en otros idiomas. Voy a echarle un vistacito, ¿vale? A mí particularmente me llamó muchísimo la atención porque se lo vi a un youtuber anglosajón que suelo mirar yo, que es Splattercat. Y dije, hostias, qué buena pinta. Entonces, somos como una especie de sobreviviente. Superviviente, creo que se dice. ¿Se dice sobreviviente o superviviente? Superviviente, ¿verdad? ¿Se puede decir sobreviviente? Bueno, ya da igual. En un mundo post-apocalíptico, ¿vale? Y tenemos que mantenernos con vida y mantener nuestra base también con vida, ¿sabes? Let's find a way back to... Vale, encontramos un modo de volver a la superficie. Algunos robots deben estar activos en esta área. Ten lista el arma y ten cuidado. ¿No se puede poner en español? Posiblemente la demo esté únicamente en inglés, ¿vale? Sí, para que sea un poco más... Para que llegue a más gente, ¿no? Podemos disparar. Tenemos un arma, ¿vale? Lo que no sé cuánta munición tenemos. Vale, parece que no gasta nada. ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? No sé muy bien. A ver, Quick Guide. Energy Tower, Extended Range. Vale, extiende el rango, no sé qué. What you can build depends on what you can carry in your backpack. Ah, vale. Depende de lo que lleves en el... Ok. Vale, pero... ¿Cómo recojo las cosas? Ah, vale, 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 vale. Ok, tenía que recoger esto y ponerlo aquí. Vale, no estaba entendiendo bien. Hostia, lo que tanquea, ¿no? Vale, que ese rifle es una mierda. Hay que encontrar uno mejor. Y una forma mejor de lidiar con los... Con los bichos, ¿no? A ver, podemos rebuscar. Rebuscar. Me gusta el luteo, ¿eh? Vale. Puede que se asemeje un poquito a Until We Die, en el sentido de que haya un mundo subterráneo. Que en Until We Die, básicamente, se desarrolla en los metros de Moscú. Y... pero podías ir a la superficie. Podías enviar como expediciones a la superficie. Eso está bastante guapo. Vale, ahí no podemos ir, ¿no? Entonces toca, supongo que ir por aquí. Vale, sí, posiblemente tengamos dos mapas. La superficie y el subterráneo. Mira la distancia detrás de esas dunas. Es nuestro objetivo. El Bicom de Neida. Bicom era como... Baliza, ¿no? La baliza de Neida, puede ser. Vale, se volverá peor de lo que imaginamos, ¿no? Hostia, llevaría años repararla completamente. Aún tenemos una oportunidad. Podemos activar las torres de apoyo. Debería ser suficiente energía para... Una última vez. No, activar una última vez, puede ser. Debe estar cerca de la... De la torre del oeste. Sigue... Sigue para adelante, espabila. Vale, ¿qué pasa? No puedo moverme. Ah, vale. Se me dio buguea, ¿eh? Cuando bajas del ascensor se me dio buguea. Hombre, este vídeo espero también que sirva un poquito... ¡No! Espero que este vídeo sirva un poquito para corregir ciertos bugs y demás. Le daré cierto feedback también al desarrollador, ¿vale? ¡Hermano! Vale, esto sería importante corregirlo, ¿eh? No puedo hacer nada. Ahora, vale. Ha dicho lo este, estoy viendo el este, pero... Podemos lootear aquí. Sé que hay bastante loot, ¿eh? Hostia, aquí hay muchísimo loot. Una cuestión que tengo. ¿Habrá ciclo día y noche? ¿Cómo sé yo cuándo me vienen los enemigos y todo eso, sabes? Hostia, pero bueno, ¿esto es infinito? Chicos, esto puede que sea infinito, ¿eh? Ah, ya está. Vale, que hay una de las tor... Es que esto requiere dos tor... Dos engranajes. Tengo suficientes, ¿no? Vale, en funcionamiento. Perdón, he salto a la conversación, no sé lo que dijo. Vale, eso que está en el centro es el núcleo de fusión. No sé qué, es extremadamente frágil. Es esencial para... Bueno, darle energía a la torre, supongo. Las máquinas que están junto a ella proveen de energía el núcleo. Son forjas de energía o algo así. Podemos crear núcleos rojos y azules con ellos. Puedes utilizar núcleos rojos para construir torres de láseres, pero necesitarán energía. Ahí es donde los núcleos azules entran en juego, ¿no? Con ellos puedes construir torres que extiendan la energía. Vale. Los núcleos azules proveen de energía a las torres que construyamos. Y los rojos son de defensa. Detectadas signos de enemigos. Vienen por la izquierda. Rápido, construye defensas antes de que destruyan el núcleo de fusión. Vale, ¿cómo lo hago? Uh, me ha dado algo. No entiendo. ¿Vale? What? What? No entiendo. Tengo uno. Pero ¿qué hago? Vale. Esto me va a dar un núcleo de... Tengo un núcleo azul en mi inventario, parece. Vale, pero... ¿Cómo lo utilizo? Vale, aquí, 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 aquí. ¿Cómo lo construyo? Joder, no me estoy enterando, chicos. Pero tengo suficientes engranajes para esto. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, es aquí. Es que creo que falta un poquito de tutorial visual, eh. Creo que falta un poquito de tutorial visual. Vale, esta cosa supuestamente es una defensa, ¿no? Para empezar a construir, presiona la E. En un lugar... Ah, vale, estoy calmando. En un lugar vacío. Puedes mejorar las marcas presionando E de nuevo. Vale, lo que llevas en el inventario determina qué torre puedes construir. Veo una guía rápida para más información. Vale, entiendo. Aquí, quick guide. Tres engranajes y nada en el inventario. Es una barricada. Detiene a los enemigos. Vale, tres engranajes y uno rojo. Una torre de defensa. Cuatro engranajes y uno verde. Una estación de dron. Ayuda al jugador, requiere energía. Y dos engranajes y uno azul. Una torre de energía. Vale. Esa es una barricada, ¿no? Y puedo mejorarla, de hecho. Voy a construir una roja. La pondré detrás de esta. Vale, eso es una pedazo de barricada que se te va a la olla. Vale, dame el rojo. Ya he entendido más o menos la cuestión. Esta es la torre de energía para poderle dar energía, ¿sabes? Torre roja. Bien. Ok. Y la puedo incluso mejorar, pero vamos a dejarla así, ¿no? ¿Debería construir por la derecha? Vale. Núcleo de energía. Bueno, de hecho podemos bajar, ¿no? Ah, esto es subir. ¿Qué se da esto? Eso requiere como un chip. Otro chip. A ver. Luteíto. 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 ¿Y esto? ¿Esto es chatarra? No. Dice, este cañón parece poderoso. Si podemos arreglarlo sería una gran fuente de... Ah, no. Usa núcleos como munición. Pues se repara, ¿no? Vamos a repararlo. Hostia, es que asusto. Esa música. ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Qué guapo! A ver cómo disparo. Me lo cargué. Hostia, que solo puede tirar un disparo nada más. Ey, ¿es de chip verde? Ah, ¿el chip verde para qué era, tío? Para una estación de dron. Uy, ¿esto? Otro chip rojo. Vale, yo supongo que esos chips los iremos encontrando en el yermo. No puedo pasar por ahí. ¡Eh, enemigos! Parece, ¿no? A ver. ¡Qué guapo! ¡Nice! Malas noticias que ponía. ¡Ah, construí defensas en el otro lado! ¿Puedo lootear? Vale. Podemos mejorar la torre, incluso, ¿eh? Con otro beacon rojo. Pero voy a guardar el beacon que tengo, este de aquí. Para construir la torre. Vale, ¿cómo he construido defensas si aquí hay una puerta cerrada? ¡Ah, se ha abierto! Este elevador... Pero, por favor. Lo siento, ¿eh? Vale, no tiene energía. Coño, me ahogo. Necesito uno... Uno azul. Apérdate. Vamos a poner un muro. Primero. Vale, tenemos un muro. Por ahora lo voy a dejar así sencillo, el muro. Aquí vamos a lootear. Aquí podemos construir drones. Vale. Dame un núcleo azul. Vale, me va quedando claro cómo funciona el juego. Lo único que he hecho, de menos un poquito de referencias para saber qué hacer, ¿sabes? Vale, vamos a lootear. Saber cuándo vienen los enemigos, cuándo no, qué tiempo tengo, ¿sabes? Vale, ¿puedo construir una fuente de energía? ¿Dónde puedo construir una fuente de energía? ¿Aquí le llegará energía? Dime que sí, por favor. No sé qué área tiene. Vale, le llega energía. Ah, la energía es el cableado de abajo. Mira, aquí hay loot. Uy, va, ¿qué es esto? Son partes de la torre. No puedo hablar. Tenemos que llevarnos a la torre para empezar a repararla. Dice, por suelo está en una plataforma elevadora. Si le damos energía, será fácil moverla. Hostia, justo no le llega la energía. Ah, mira, pero podemos hacer así. ¡Coño! Les puedo matar yo, ¿no? Vale, facilito. Mira, facilito. Voy a lootear primero. Vale, me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Es que a mí los juegos estilo Kingdom, tío, de estrategia lateral, me flipan. Eso es muy grande, ¿eh? La munición es infinita, por lo que veo. ¡Olé! Me encanta que tú como... O sea, que tu personaje pueda también defenderse. Eso me gusta, tío. En Until We Die también tienes un rifle. Bueno, depende del personaje. Tú puedes elegir dos personajes. Una tiene un lanzallamas y la otra tiene una escopeta, creo. Es maravilloso, tío, el poder defenderte, ¿sabes? En Kingdom vas con el caballo y cualquier enemigo te puede reventar. Que también me gusta Kingdom, cuidado. Que no se me malinterprete. Vale, ese muro habrá que levantarlo y la torre habrá que mejorarla, obvio. ¿Y el dron para qué servirá, tío? Ahí me falta un beacon rojo para poder mejorar la torre esta y estar más tranquilo, ¿sabes? Vamos a mejorarla. Que sea mejor, que sea mejor. Pum, 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 pum. ¡Olé! Y se puede mejorar aún más. ¿Y la energía también se mejora? No, creo que la energía no hace falta. Igual amplía el rango de efectividad, ¿sabes? Vamos a lootear, ¿no? Además, quitando estos escombros ganamos espacio. Clank, clank, clank. Bien, perfecto. Tengo los verdes. Voy a poner lo del dron aquí. Mira, ya que estoy. Perfecto. Aparta. Quiero construir un dron de estos. A ver cómo es. ¿Vale? A ver en qué me ayuda. Igual me ayuda a reparar o algo. Ah, mira. Cambio de dron. ¿Esto qué es? ¿Esto es un dron torreta? ¿Dónde va? ¿Un dron araña? No sé para qué sirven. Se puede mejorar. De hecho, lo voy a mejorar. ¿Qué coño? Ya que tengo este chip aquí. Ups, perdón. Voy a mejorarlo. Vamos a ver. Esta mierda. Quita. De en medio. Hostias. Y más cosas, ¿no? Y se puede mejorar todo. Ah, ahora tengo dos arañitas. Vale, ¿pero qué hacen, tío? ¿Me reconectarán recursos? Me atacan por la izquierda, ¿eh? Vale, ¿qué hago yo con este trasto que llevo? Estoy cargando, tío. ¿Lo tengo que llevar al núcleo? Vienen por aquí, ¿eh? O han muerto ya. Tiene pinta de que han muerto ya. Otro trozo de la torre. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Sacan recursos por mí! ¡Míralos! Vale, aparte de la torre. Vale, hay que llevarlo a tal. Vale, ok. Claro, puedes tener drones de recursos. Imagino que también puedes tener drones de guerra. O sea, que te ayuden a defenderte. Y... Constructores, quizá. Un chip verde. Más drones, ¿no? Facilito. Vale. Voltea. Listo. Ah, no, que además... Hay varias pilas de cadáveres aquí, parece. Vale. Vale. Ok. Ahí, perdón. Hostia, esto se mueve lentísimo. Claro, porque no tiene energía, ¿no? En cuanto llegó a la energía, creo que va más rápido, ¿verdad? A ver. Claro. Sí, en cuanto llega a la energía va más rápido porque se eleva. Ahí lo habéis podido ver. Hostia, pues hay mucho que hacer, ¿eh? Y esto es la demo, apenas. Bueno, no es la demo. O sí. Bueno, es una pre-alpha build. No sé si puedas terminar la partida o qué. Hostia, han dañado la estructura, ¿eh? De la torre. Me atacan por la derecha, tío. Ah, vale. Hay que ponerla ahí. Ok, perfecto. Y esto también, ¿no? Mira, vamos a llevarnos esto verde. Y mejoramos la torre, ¿vale? A ver, drones voladores. A ver qué hacen. Voy a mejorar la torre. Doble, ¿no? Torre doble. Qué guapo. Eh, ¿a dónde han ido? ¿Sabes lo que te digo? Que voy a crear... Voy a mejorar esto otra vez. Tres drones. Vale. Vale, yo estoy mejorando todo, pero todavía no sé muy bien cómo funciona casi nada. Vale, esto ya no se puede mejorar más. Tenemos tres drones. Drones aéreos. No sé para qué... Me están llamando. Un segundito. Perdón. Me han llamado. ¿Qué quería hacer? Es que, claro, yo metí aquí un corte. Vosotros no habéis dado cuenta, pero llevo 20 minutos a hablar por teléfono. Ya no me acuerdo. No me acuerdo qué estaba haciendo. Quería mejorar cosas, ¿no? Eh, vale. Vamos a llevarnos esto para la base. No, 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 no. Bueno, un núcleo azul nos vendrá bien. Seguramente. Vamos a crear también uno rojo, ¿vale? Pipapapapap. Vale, ¿pero qué hago yo con esta cosa aquí? Ah, igual tengo... Vale, espérate un momento. Nos hace falta un núcleo azul, ¿no? Con la cosa esa ya puesta sobre la plataforma... Igual podemos ir reparando la torre. Claro. No. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo? Un momento. Ahora. Claro, tenemos que ir reparando la torre. Con las piezas que encontramos en el mapa seguramente hay piezas mucho más lejos. ¿Cuántas serán? Me pide un montón de granajes, por cierto. ¿Habrá ciclo de día y noche en este juego? ¿Habrá eventos? Claro, yo es que estoy jugando esto y pensando, por ejemplo, en las posibilidades que ofrece Kingdom. Pero que es un juego que tiene ya... Joder, tiene ya una década. ¿Una década? ¿Cinco años? No sé cuánto tiempo llevan toda la saga de Kingdom. Y ofrece un montón de cosas. Pero este juego está empezando, apenas. Vale, tenemos ya un trozo de la torre reparado. Aquí ponemos otro. Y necesitamos seis y otro azul. Pero, cógete este de aquí. Vamos a reparar primero. Bueno, reparar. Vamos a mejorar primero aquí la... ¡Ah! Son drones de reparación. Güey. Bueno, ya está, ¿no? Ya habéis reparado. Vale, los voladores son de reparación. ¿Qué pasa? La reparación es infinita, ¿eh? Bueno, eso hay que arreglarlo, supongo. Vale, esa torre está reparada ya. Porque me pone que tengo menos uno de energía, chicos. Me atacan por la derecha. Vale, ¿y si hacemos esto? Supongo que esos serán drones de... Hostia, la puerta, ¿eh? Hostia, me la han reventado, ¿no? Un chip verde. Vale, me gusta que los enemigos suelten recursos. Me flipa eso, ¿eh? Vale, eh... ¿Por qué tengo menos uno de energía? A ver, repara, coño. Coño, antes los dejaba pulsados y ya está. Ahora tengo que spamear. Se ha bugueado, ¿no? Por ahí viene algo, ¿eh? A ver, ¿qué hace este chiquitín? Son drones de ataque. Sí. Vale, ese es un drone de ataque 100%. Vamos a mejorarla. A ver cómo es la torre mejorada. La barrera mejorada. Hostia, lo que tarda en mejorarse esto. Y voy a ir por la derecha a lootear. Vamos a buscar algo. Igual encontramos algún evento. Incluso un mercader, ¿te imaginas? Mierda, me vienen por allí, tío. Pues vamos para allá. Defendemos por ese lado. Me gustaría ver también cómo funcionan los drones de ataque. Pero no voy a llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Qué va, chiquitín? ¿Qué va, chiquitín? Pues veníos por aquí. Ah, bueno, y que bajar al subterráneo, ¿verdad? ¿Qué había en el subterráneo? Ah, no puedo. Yo me encargo. Vale, hay enemigos más rápidos que otros. Otros que tanquean más. Lo típico. Uh, un chip verde. ¿Para qué quiero el chip verde? Ah, para los drones, ¿no? Oye, viene mucha peña por aquí, ¿eh? Mucha peña, tío. Y todos me sueltan chips verdes. Me vienen por la derecha también. Se va a acabar aquí la run, ¿no? Tía, ¿sabes qué estaría guapo? Que te pusiesen arriba a la derecha un cuadradito mostrándote la cámara de la zona derecha por donde te están atacando, ¿sabes? Una pequeña cámara que te muestra cómo está la cosa. Es que en juegos como estos la información es vital, ¿eh? Quizá más adelante puedas construir una cámara o... ¿Sabes? Para poder ver, tío. Y tener controlado un poquito los flancos. No, no quise hacer eso. ¿Cómo puedo cancelar? No sé cómo quitar la baliza, ¿eh? Vale. Lo de menos uno de energía me raya, porque no sé si las torres funcionan peor o qué. Bueno, aquí tenemos recursos. Ah. No hay camino. Vale, no voy a lullar esto. No hay más camino. Por la derecha estará igual. Seguramente sean estas dos piezas de la torre y se acaba la demo. Vamos a repararlo, ya está. Esta baliza se va a quedar ahí. Puedo ampliar más hacia un lado, hacia otro, etcétera, etcétera. Hostia, había como un terremoto o... Bueno. Se puede ampliar más, ¿eh? Vale, que nos hacía falta uno azul. Pip, pap, pap, pap. Vale, dámelo. Ok, lo tengo. Vamos a reparar la torre. Posiblemente se acabe, ¿eh? Vale, me atacan por la derecha también, ¿eh? Hostia, estoy que seguir. Hay que seguir buscando partes, ¿no? Pip, pap, pap. Vale, ¿me siguen atacando por la derecha? O sea, ¿me van a reventar? Nada, estamos perfectos. Estamos perfectísimos. No sé si le han metido una paliza a la... Ah, bueno, tampoco tanto. La puerta está perfecta. Vale, torre de nivel 3. Lo que parece que hay muchísimos recursos en el mapa, ¿no? O sea, básicamente, con lo que te traen los enemigos y lo que encuentras por aquí, te mejoras todo. Vale, torre de nivel 3. Vamos a explorar por aquí a ver qué hay y seguramente lo dejemos, ¿vale? Igual no hay mucho más. Esto parece un nodo de energía. Aquí hay otro camino. A ver qué hay aquí. Ah, no puedo. No puedo entrar ahí. No me deja. O sea, podemos ampliar por la derecha. Estaría guapo que más adelante haya formas de desplazarte más rápido, ¿eh? Travelnada. A ver si va a ser lo que yo estoy pensando. Que te puedes desplazar por abajo. A ver. No puedo. Ah, sí. No puedo. No puedo. O sea, no hace nada. Vale, no hay más camino por aquí. Pero esto de... Mierda. Esto de Travelnada... Suena... Pues eso, que te puedes mover rápido, ¿no? Por arriba o por abajo. A ver. Ah, hostias. El chip rojo. Vale, es un chip de mejora. Dame el azul, que es mucho más importante que el verde. Escombros. Y por aquí abajo, ¿qué hay, tío? Que hay un señor. A ver si va a ser un mercader. Bienvenido a Neida Travel. Escoge el modelo de su preferencia y tome asiento. Hostia, ¿que podemos ir a otros planetas? El faro de Neida, los siguientes destinos... Se han puesto un poco, no sé qué. ¿Cómo? Hostia, muy capaz que puedes viajar a otros planetas, ¿no? Vale, vámonos para arriba. Y vámonos a la base. Vale, a ver qué hacemos con el chip. ¿Cómo que se estará aquí? Esto mejora las torres. Las torres serán más poderosas, entiendo. No lo sé. A ver. Entiendo que hace que la torre sea más poderosa. Vale. Puede ser, ¿eh? Pero bueno, no tengo ni idea. Bueno, en principio yo creo que no tenemos mucho más que hacer. ¿Podemos bajar aquí? ¡Oy! ¿Qué es esto? Botas de impulso. No te puedo creer. ¿Y cómo me impulso? ¿Qué es esto? ¿Cómo paso aquí? A ver. No sé cómo pasar. Bueno, me muevo más rápido, sin más, ¿no? Ahí tengo que acceder por otro lado. Una de las piezas, por cierto. ¿Cómo utilizo las botas de impulso? ¡Ah! ¡Hostias! Me muevo más rápido por las zonas con electricidad, ¿no? Aquí no puedo seguir. El rayo pega, ¿eh? Tiene un montón de alcance. Vale, pues lo dejaremos por aquí. Chavales, lo dejaremos por aquí. Cuando salga una demo pública, os lo comentaré por si lo queréis jugar, ¿vale? Esto es Beacon of Neida, un indie argentino, ¿vale? Llegará a lo largo del año. Tiene muy buena pinta. Utiliza muchísimo la fórmula Kingdom, estrategia lateral. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Y si es así, dejad tu like, coño. Que no cuesta nada. Y ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.